Ay la mejor eres tú y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte 20 vidas más Porque eres mi amor, tú, tú Descontrol total, así se llama el trabajo discográfico Que está lanzando el cantante Vallenato Hélder Dayan Díaz Lo acompaña en esta gran producción su acordeonero Rolando Ochoa De verdad que muy contento de estar en este proyecto con Rolando Ochoa Aquí les presentamos nuestro primer trabajo discográfico llamado Descontrol total Para que sea del agrado de todos ustedes La vainita hace parte de esta producción Canción con la que Hélder Dayan Díaz espera pegar en todos los hogares colombianos Ella es un descontrol total, ¿por qué? Porque la vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí Yo también ando estragado de ti Y que me perdone la que tengo, pero es así Ese trabajo pues nace obviamente después de un largo proceso Después de la partida de mi hermano Martín Empezamos a trabajar en vivo Y a hacer las presentaciones en vivo Y pues el cariño de la gente se mostró desde el principio Y para nosotros fue un gran trabajo Poder ganarnos ese corazón de esas personas en medio de tanto dolor Por la partida de mi hermano Y ahí ir cosechando, cultivando más bien ese público Para entregarles este trabajo discográfico Ese cantante de reconocimiento nacional Espera que los amantes de este género Lo sigan apoyando en su recorrido musical Bueno invito a todos los televidentes de enlace Para que de verdad nos sigan Ya que estamos tan lejos, porque yo vivo en Barranquilla Ustedes viven por acá, por Barranque y por el Santander Que me sigan en las redes sociales Arroba Elder Dayan en Instagram Y en Twitter ElderDia01 Para que estén contagiados con descontrol total Y enterados de todo mi movimiento musical Les saludo y Dios me los bendiga Elder Dayan Díaz y Rolando Ochoa Trabajaron por más de nueve meses En esta producción discográfica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!